¡Continuamos con Don Alejandro! Pues la verdad, la Spice Girl me dejó darle un beso y me dio un tapirón bien. Mi sueño es ser una gran estrella, que la gente me reconozca manejando la limusina, no, ya no, sino que estar atrás de la limusina con mi botella de champaña. Sé que es un sueño, pero lo voy a cumplir. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes, pero. Gracias, muchas gracias. Oiga, Irene, le voy a decir una cosa, amigo Alejandro. Lo importante de esta noche es que ya agarramos limusina. Sí, no sea malo. Me voy a dar un rol ahí por todas las paces y me voy a llevar. Le pongo champén. Siendo así, pues te voy a dar el pase. Gracias. ¿Cómo ves este tema, amigo? Ahora, Alejandro, ¿es sufrir a la limusina? No, la verdad que no. Ah, quito espacio. Pero si nos puede llevar a pasear por todas las paces y me gusta. Él es chofer de limusina, pero trabaja por una compañía. Sí, sí, ahí está mi jefe. ¿Cuál es? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bueno y muy bonito también! ¡Sí, ahí, 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 ahí es usted! ¡Órale, órale! ¡Muérale, órale! ¿Quién es? ¡Muérale! ¡Muérale! ¡Cállese usted! ¡Me encanta ir promocionando! ¡Sí, sí, con el rey, domingo! ¡Ya estás locos! ¡Ya estás locos! ¡Muchas gracias! ¡Te doy el espacio! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Yo opino que lo hizo bien, pero yo opino que hay mucha gente que lo ha hecho. Igual, no te veo nada de especial y no te lo hagas. Le voy a demostrar. ¿No crees, Pepe? Que merece una oportunidad de desarrollar su talento. El señor se divierte, canta, agradable, pero no lo veo... Ganó nuestros cien mil dólares, no lo veo sobresalir, no veo nada especial. ¡Gracias! Con mucho respeto. ¡Gracias! ¡Compaño! Ustedes tendrán una venta para subir a la familia, porque limosina vamos a agarrar aquí. Yo creo que sí me es una oportunidad. Cuando vuelvas a los fotos al final, sorpréndenos a todos. ¡Ya! Muchas gracias, que lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Tiene algo muy especial el amigo. ¿Qué pasó? Pon champaña en la limosina. Pon Alejandro emocionó con su historia. ¡Gracias!